Turos como personal de hoy, sábado, Aries, supera ahora males de salud, si de verdad busca lo que es correcto para ti, con nuevas formas de alimentarte, mejor y una buena rutina de ejercicios. Disfruta como nunca antes del contacto físico con tu pareja, si tus relaciones son buenas, gozarás de placeres y gratos momentos con ese ser tan especial en tu vida. Tus números de suerte son el 1, el 8 y el 3. Tauro, te atreverás a todo y lo querrás probar todo. Tu iniciativa será valiente y en muchos casos acertada. Aquello que estaban en contra tuya, ahora te darán la razón. Te pondrás en acción de ahora en adelante. Todo lo que tengan en tu mente no será un plan solamente, sino que lo vas a llevar a la realidad y será hoy. Tus números de suerte son el 9, el 13 y el 4. Géminis, no te preocupes porque todo está en su lugar. Muchas veces lo espontáneo se disfruta mejor. Y más, el tratar de dominar a otros solo te va a traer frustración. Deja que cada cual tome el camino que le corresponde. Tú solo puedes aconsejar, pero no puedes forzar las cosas aunque esto sea mejor para ellos. Tus números de suerte son el 5, el 15 y el 32. Cáncer, la energía planetaria, te favorece en el romance. Por lo que podrás disfrutar del mismo a tus anchas. Tu autoestima continúa fortaleciéndose, pero aún así tendrás que evitar imponer tu voluntad. Es de sabios muchas veces ceder y compartir para poder disfrutar al máximo de la compañía de aquellos seres que amamos. Y hoy podría ser un ser un día importante para ti. Para llamarlo, para buscarlo. Y tus números de suerte son el 15, el 5 y el 17. Leo, tu vida social se estimula y podrás disfrutar de la buena compañía. Te muestras más sincera, más clara, segura de ti misma. Aún así, no te busques problemas con personas claves en tu vida. No caigas en los extremos y seas demasiado sincera. Sé sociable, condescendiente, tanto en el plano familiar como en el amor. Deja la timidez hoy. Llámalo. Búscalo. Tus números de suerte son el 2, el 33 y el 5. Virgo, todo ha cambiado para ti. Y te ha llegado el momento de ver realidades. Ya no eres la misma de antes. Y las circunstancias, ya sean económicas, como familiares, son otras. Toma esto todo con calma para crecer, para madurar en la vida. Y lograrás triunfar. Necesitas hoy llevar a cabo ajustes en tu estilo de vida. Y tus números de suerte son el 17, el 1 y el 8. Libra, todo asunto de amor, de estudio, legal, de negocio, se enfatiza en este fin de semana. Tu energía se multiplica. Y todos comparten contigo tu creatividad, tu entusiasmo. No tendrás que pedirle a tu pareja nada, ya que habrá muy buena comunicación entre ustedes. Todo resultará muy armonioso a la hora de llevar a cabo planes en conjunto. Hoy es tu día para el amor. Y tus números de suerte son el 8, el 3 y el 29. Escorpión, tu hogar se convierte en el lugar de reunión, de fiesta. Embellece, remodela tu ambiente. Será muy estimulante para todos los que se encuentran junto a ti. Saca tiempo para compartir pasiva o activamente con tu familia. Ellos necesitan de ti y tú de ellos. La unión familiar es parte importante para tu estabilidad en el amor, en los estudios y emocional. Tus números de suerte son el 7, el 12 y el 22. Sagitario, lo que está sucediendo en tu vida en estos momentos hará que madures y que ocurran cambios en la manera en como ves la vida. Es muy importante para ti poder disfrutar de la paz espiritual por la que debes evitar rodear de personas negativas. No te juntes con nadie que sea negativo. Aprende de las experiencias agradables como también de las desagradables. Tus números de suerte son el 33, el 14 y el 9. Capricornio, tu determinación juega un papel muy importante en aquello que tú deseas realizar en tu vida. No te puedes desanimar cada vez que te encuentres un obstáculo en tu camino. Sigue con entusiasmo. Anímate, ya que hay muchos que te quieren ver feliz y compartir contigo la buena fortuna. En el amor hay sorpresas agradables. Y tus números de suerte son el 11, el 5 y el 2. Acuario, tu dulzura, tu sensibilidad serán los ingredientes que darán el toque especial a tus relaciones sentimentales. Así es que controla todo arranque de celos hacia tu pareja, ya que solo demuestra inseguridad de parte tuya. Tu fortaleza de espíritu te impulsa hacia nuevas metas. Pones mayor atención a tu apariencia personal. Y tus números de suerte son el 4, el 3 y el 6. Pisces, estás dispuesta hoy a ceder, a complacer a los demás con tal de disfrutar de la compañía de tus seres queridos. Abogarás con más empeño por la unión familiar. Nadie podrá disminuir tus entusiasmo y tus deseos de pasarla bien. Tu espíritu es de fiesta. Y prepárate mentalmente, espiritualmente, para disfrutar de hoy sábado al máximo de tu vida. En el baile, en tu casa, donde quiera que tú estés. Tus números de suerte son el 16, el 29 y el 41. Recuerde que todos los días tu horóscopo personal sale aquí en YouTube. José Canalda. Suscríbete a mi canal. Y por favor, pon este horóscopo en tus redes sociales. Compártela. Hasta mañana, si Dios quiere.